Sus entrenamientos desde la comodidad de tu casa Con ligas Hay muchos tipos de ligas de bandas De estas cortas De las que son totalmente redondas De los agarres Si no tienes los agarres tenemos estos Que puedes usar desde la comodidad de tu casa Usando la puerta como una polea Dándole diferentes ángulos Podemos trabajar arriba Cerrando Puedes trabajar Dándole varios ángulos De lado Asegura que tu puerta Esté totalmente trancada Podemos trabajar El ángulo más bajo Debajo de la puerta Pierna Patada Claro Le vamos a poner un poco más de resistencia Haciéndole un nudo a la liga del otro lado También puede ser Podemos trabajar con la liga espalda Hombro Y lo mejor Es que puedes llevar esta liga A un parque Solo con esta liga Si te toca tu entrenamiento de espalda No pasa nada Tienes una puerta Lo haces en una puerta Estás en un parque Y hay un tronco Haces tu entrenamiento de espalda Vamos Vamos Quieres jalar a una sola La agarras acá Y haces tu entrenamiento de espalda Fácil Fácil Solo da la resistencia Trabaja Tu entrenamiento Donde quiera que te encuentres No importa Llevas esa y esta Seguimos con un entrenamiento de espalda Jalando Con dos O llevas esta solamente Cruzado Cruzado A una Lo abro Como si tuviera una barra Bice A una Y en tiras Seguimos con la espalda ¿Qué estás esperando? Súper, súper fácil Para mí Esto sería La mejor opción